¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Sin parar! La mayor, mi mayor, re mayor Nos vamos a ir con un clásico del folclore chileno de la maestra Violeta Parra Tener conciencia de que son contextos, años, épocas distintas entonces ella retrata un sentir de otro periodo Esto es la petaquita, por ahí la habían pedido y la vamos a tocar en la mayor algunas personas, incluida yo, el coro me queda muy agudo, muy alto entonces, en vez de tirar la voz de pecho, como diríamos tiro la voz colocada en el paladar en vez de decir ¡Pero algún día! medio gritando, voy más suave y digo ¡Pero algún día! ¡Pero algún día! ¡Pero algún día! Y así no lastimo mis cuerdas vocales y tampoco los que están escuchando Si no me alcanza el color de mi voz, mi tesitura, lo puedo hacer abajo A mí no me da, pero es Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita Vamos buscando, vamos jugando Sobre todo plasticidad en el pensamiento para acomodar los tonos Es también un ejercicio auditivo que acompaña lo que estamos trabajando La petaquita Valsecito Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Más lentito Está acelerado Ahí está Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Todos los hombres llevan en el sombrero Un letrero que dice estoy soltero Todos los hombres llevan en el sombrero Un letrero que dice estoy soltero Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Todas las niñas llevan en el vestido Todas las niñas llevan en el vestido Un letrero que dice busco marido Todas las niñas llevan en el vestido Un letrero que dice busco marido Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petaquita y la yo vacía Todas las niñas llevan en el vestido